Hola amigos de Explora, mi nombre es Nayeli y ¿se imaginan cómo podemos tener una nube dentro de un frasco? Acompáñenme a ver cómo. Vamos a necesitar cubitos de hielo, laca para el cabello, un frasco de vidrio con tapa lleno a tres cuartas partes con agua caliente y colorante de manera opcional. Lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de colorante en el agua caliente. Luego agregaremos la capa del cabello en el frasco para formar una espuma. Rápidamente tapamos nuestro bote y le colocamos hielos encima. Cuando echas el agua caliente en el tarro y rocias el interior con el aerosol, comienza a formarse una nube dentro del frasco de vidrio. Se produce porque el calor genera la evaporación que asciende dentro de la jarra. Al llegar a la tapa esa se enfría, debido a que hemos colocado cubitos de hielo encima. Como resultado, el vapor de agua se condensa rápidamente, en pequeñas gotas que se adhieren a partículas que ha dejado la laca. Las nubes se forman mediante los procesos de vaporización, es decir, el paso del líquido de agua a gaseoso y la condensación, donde se realiza el fenómeno inverso, es decir, el gas se transforma en agua. Espero que se hayan divertido tanto como yo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!